... Con su permiso, Presidente. Adelante, Diputado. Hoy esta legislatura escribirá, si no cambiamos lo que está a punto de suceder, la página más vergonzosa y más bochornosa por la que vamos a trascender en la vida pública de México. Primero, las mociones suspensivas tienen la intención de aplazar una discusión y en el caso que nos ocupa, en la Ley de Seguridad Interior, hay un planteamiento, no de personas que no tengan conocimiento del tema, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, y del director del CIDE, Sergio López Aguilón, de hacer una moratoria legislativa en las iniciativas que tienen que ver con seguridad y con procuración de justicia. Lo que está haciendo el PRI, lo que está haciendo el Presidente de la República, de meter el tema del Ejército y la seguridad interior a la agenda político-electoral, porque estamos ya en el proceso electoral, es un acto de profunda irresponsabilidad. Este es un tema que no se puede legislar sobre las rodillas. La mayoría de las diputadas y de los diputados que están hoy aquí para votar no conocemos el dictamen. Se acaba de aprobar hace unas horas, no estuvimos en la discusión, no hemos tenido el tiempo para estudiar y para recibir la opinión de expertos, de académicos, de víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país, de familiares de desaparecidos, para emitir una opinión centrada sobre el tema. Lo que está haciendo hoy el PRI es un acto de cobardía. Mi playera dice apoyo al Ejército y no al Gobierno que le ordena violar la Constitución, porque es un acto de cobardía cada que un gobernador le ordena al Ejército violar la Constitución. El artículo 21 constitucional que dice que las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública deberán de ser de carácter civil. Es un acto de cobardía que un diputado diga que no se puede hacer otra cosa en el país más que sostener una fallida guerra que, por supuesto, que inició en el sexenio de Felipe Calderón, que inició en el sexenio de Calderón y que en campaña Peña Nieto prometió cambiar, que en campaña Peña Nieto prometió pacificar el país y no ha sido capaz de hacerlo. No le dio a este país instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia que permitan ganar esta guerra. Y yo tengo un mensaje para las Fuerzas Armadas y lo tenemos en el Frente por México. Les pedimos una disculpa pública a nombre de los poderes de la Unión, de este poder legislativo, de haberles fallado. Esta guerra no la van a ganar ellos. Esta guerra se gana con fiscalías autónomas y que hagan su trabajo. Con policías confiables en los municipios y en los estados que todos los partidos políticos gobiernan en el país. Esta guerra jamás la podrán ganar los militares que están haciendo funciones que no les corresponden constitucionalmente. No se van a regresar a los cuarteles cuando vayan y ganen una guerra que no es de ellos. La guerra contra la impunidad, contra la violencia, por la preservación de los derechos humanos es una guerra civil y nos correspondería a nosotros ganarla. Tener vergüenza, tener dignidad. Pedirle una disculpa a los militares por haberlos tenido en las calles 10 años sin controles, sin claridad, sin delimitación de funciones y sin acompañamiento. Por eso le pedimos a todas y a todos los legisladores que acompañen esta moción suspensiva y establezcamos una moratoria legislativa que le dé certidumbre al pueblo de México de qué es lo que se debe de hacer en materia de seguridad y procuración de justicia. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.